Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Survivor México 2022, tres momentos polémicos que nos hicieron enojar. Los televidentes vivieron una de las temporadas más intensas dentro de la programación de TV Azteca. Survivor México presentó una temporada llena de dramas y fuertes sentimientos entre los participantes, teniendo que enfrentar fuertes obstáculos que los llevarían a sacar su peor personalidad con tal de seguir avanzando en la competencia. Situación que llevó a los fanáticos de la edición a molestarse en repetidas ocasiones por las polémicas generadas con el paso de las semanas en el reality show. Los sobrevivientes no siempre tomaron las mejores decisiones dentro de la competencia, lamentablemente, sus errores les costarían la confianza de los televidentes al momento de ser encarados por Warrior, lo que llevó a la temporada a vivir mucho drama durante los días que estuvieron viviendo en la selva en búsqueda del premio final, por lo que estaban dispuestos a todo con tal de ganar. La proteína de los jaguares. Siendo una estrategia bastante deshonesta, los jaguares tuvieron que enfrentar un momento muy incómodo al ser acusados de tomar proteína para poder tener un mejor desempeño en la competencia, haciendo enojar a sus rivales y a los fanáticos de Servaíber México quienes se dieron cuenta que los integrantes del equipo amarillo habían ganado ventaja a base de engaños. La eliminación de Josep Fara. Dejándolo sin oportunidad de pelear por su lugar en Servaíber México, los televidentes se vieron bastante molestos con los participantes del reality show al votar por uno de los integrantes más fuertes de la temporada, eliminándolo al instante pocos días antes de la final. El robo de la comida. Antes de partir de República Dominicana, los sobrevivientes acusaron a Josep Fara por haberse llevado toda la comida que había repartido tras ser acreedor de su última recompensa. Sin embargo, el participante en su regreso aseguró que eso nunca pasó por lo que pudo haber sido incluso la producción quien tomó la decisión al ser un premio de un eliminado. Aunque hasta este momento no se sabe realmente qué pasó con esa comida. El final de Servaíber México. El cierre de Servaíber México trajo consigo la reconciliación de varios sobrevivientes dentro de la temporada, dando fin al drama que vivieron en su tiempo en la selva, por lo que los televidentes se mostraron bastante satisfechos con el resultado de la edición a pesar de los fuertes baches que se vivieron en el camino. Todo punta a que los reality shows de TV Azteca se encuentran haciendo un excelente trabajo al final de todo, siendo este cierre de temporada de Servaíber México la muestra de ello, arreglando todo el drama dentro de las polémicas de la edición. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.